vamos a empezar hoy con la pístola del apóstol pablo a los efecios y la ciudad de peso fue muy importante muy muy importante y también la pístola a los efecios contenido de esta clase este tiempo sobre efecios incluye introducción y trasfondo de la iglesia de peso tema de efecios autor lugar y fecha de la pístola de los oficios a destenitario y propósito contenido de efecios resumen de efecios efecios y las peculiaridades palabras claves ideas características grandes doctrinas pasajes famosos efecios es más que una carta más que una carta a una iglesia efecios es realmente como hebreos de que hemos hablado esta mañana es un sermón un tratado teológico y es comparando a los más personales las más personales es más que un sermón contenido para creyentes maduros en la fe es el contenido de la carta a los efecios era 30 años después de que pablo escribe esta carta el señor jesucristo les envía un mensaje con juan en apocalipsis entonces es cerca del tiempo de juan y apocalipsis nada más que 30 años cristo en comió en comía su firmeza doctrinal su arduo trabajo su paciencia y su oposición y la energía pero los amonesta para por haber dejado su primer amor me recuerdan la carta en apocalipsis a la iglesia en éfeso ellos han han perdido o han perdido si habían perdido su primer amor a los efecios o a los de asia menor es una pregunta esta es una encíclica entonces es una carta para muchas iglesias o para algunas iglesias no 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 sólo a las iglesias en éfeso a más que una carta dirigida a una iglesia en particular hay algunas cartas en la biblia que están que son encíclicas el libro o la carta de apocalipsis es una encíclica para siete iglesias y cada una de ellos tienen su propia mensaje de jesucristo pero una encíclica es una carta que va a pasar por muchas iglesias en un área un área o una región geográfica rega sí rega geográfica sí pablo pasó más tiempo en éfeso ministrando así que es natural pensar que sus que sus pensamientos se dirigieran a estos hermanos mientras estaban en la prisión en roma y estamos hablando aquí hoy de las cartas de la prisión y cual prisión es la prisión de en roma la mayoría piensan que es su primer encarcelamiento en roma en cuando pablo estaba escribiendo escribiendo estos cartas de efecios y filipenses colesenses y filimón la primera visita de pablo a peso al final de su siguiente segundo viaje de pablo y a peso está a hechos capítulo 18 dice que habiendo salido de corinto sin creer llegó a peso y los dejó allí a persil y aquila y entrando en la sinagoga discutir con los judíos los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo mas no se accedió sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén a fiesta que viene pero volveré a vosotros si dios quiere y salpó de efezo al ministerio de pablo en efezo en tercer viaje aquí vemos el tercer viaje pablo ministra en efezo por tres años hechos 20 y también 36 a 38 en su discurso de despedida les dice limpia conciencia porque les predicó todo el consejo de dios le pide a los pastores que velen por la grey que fue comprada con alto precio la sangre de cristo les advierte de los falsos maestros y deja de timoteo como pastor por un año y medio como leímos en el primero de timoteo capítulo uno el término el término iglesia en efecios no se refiere a una congregación local sino más bien a la iglesia universal de jesucristo entonces es para las iglesias aquí en méxico y en los eeuu los los las instrucciones a los las doctrinas son para las iglesias en todo el mundo el término el término indica aquí el cuerpo el cuerpo de cristo la iglesia el edificio en capítulo 2 y la esposa de cristo también la totalidad de los salvados por medio de la sangre de cristo sean judíos o gentiles que tienen el acceso por medio de cristo en un mismo espíritu al padre y hay muchas palabras muchos pasajes sobre la unidad de todas las cosas en cristo en la carta a los efecios el propósito eterno de dios de unir todas las cosas en cristo y a través de su iglesia aquí tenemos un mapa que incluye roma en el círculo a la izquierda y también efeso está en el círculo a la derecha y hay una diferencia son muy lejos entre los dos pero las cartas va a pasar y va a pasar entre las ciudades muy fácilmente por los tiempos y posiblemente mejor que aquí en méxico no sé pero las cartas va a pasar por mucha distancia por las carreteras de roma esta es la cronología del ministerio de pablo es como vemos ayer y la prisión en roma entre los años 61 y 63 más o menos después de cristo y la carta a los efecios fue escrito durante este ese tiempo desde destinatarios las palabras en el peso no se encuentran presentes en los manuscritos más importantes el testimonio de los padres de la iglesia parece indicar que las palabras en el peso tampoco estaban en el original porque defendían la idea de que realmente la pistola fue enviado a los efecios aunque no lo especificaba en el original aquí tenemos el título a los efecios ahorita estamos seguros que era para los efecios y lo demás puede ser los colosas y también la lucía otras ciudades en el área la área a efecios más una encíclica que hay una carta dirigida a una sola ciudad aquí vemos efezo y muchas ciudades que leemos en la biblia como Smyrna Pérgamo Tietira Sardes Philadelphia La Lucía Colossus Troas todo lo demás puede ser que esta carta fue basada entre las iglesias en las ciudades el propósito del libro a los efecios por el contenido se infiere que el intento de la carta es informar a los gentiles de su nuevo llamamiento explicando el misterio el misterio discúpeme del cuerpo de Cristo que es la iglesia en el cual no hay judío judío ni gentil siervo ni libre sino creyentes en Cristo efecios 3 3 a 7 dice tan importante es para Dios revelar ese misterio que el apóstol Pablo fue comisionado por Cristo especialmente para proclamar clarificar y establecer esta verdad el contenido de efecios y creo ustedes tienen muchas mucha información en sus copias que está aquí este es un bosquejo bosquejo de efecios resumen de efecios capítulo uno de tres o no es página uno de tres aquí en este powerpoint a lo largo de la carta a los efecios el tema preponderante es la iglesia de Cristo la iglesia que es de Cristo viene de Cristo pertenece a Cristo en la primera mitad Pablo presenta el propósito soberano de Dios en salvar a sus escogidos para formar parte de la iglesia capítulos uno a trece a tres y en y en la segunda mitad de la carta Pablo hace un énfasis en la manera en que los creyentes deben andar en la iglesia entonces información más práctica aquí en las últimas capítulos de efecios hay algunas doctrinas en efecios incluyendo soteriología soter en el griego significa salvación entonces el estudio de salvación es soteriología primero el primer capítulo hasta dos 10 los elegidos en cristo desde antes de la fundación del mundo predestinados para ser adoptados como hijos de dios redimidos en la sangre de cristo perdonados y purificados según las las riquezas de su gracia y sellados amén con el espíritu santo de la promesa amén amén esta es soteriología ya tenemos una salvación segura amén amén y el espíritu santo es nuestra sella amén de esta seguridad iglesiología La iglesia es la palabra griego para la iglesia, son similares en los idiomas de griego, si griego y español, es diferente en inglés, es church, pero no importa. No es el propósito de Dios que ese pueblo viva individualmente, sino que conforme la iglesia. Efesios 2 dice, en aquel tiempo vais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Amén. ¿Cómo fue esto logrado? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, no hay paredes entre hermanos en Cristo, no hay paredes de raza, no hay paredes de, si personas realmente son creyentes, no hay paredes entre las denominaciones. Si creemos el evangelio real, entonces tenemos que entender, Dios y Cristo quieren que todos los creyentes, todos los salvos en el mundo sean unidos en la palabra verdad. Escúchame, por favor, en la palabra verdad, en el evangelio verdadero y en las doctrinas que la Biblia enseña. Entonces, sí, hay diferencias de pensamiento, hay diferencias, pero la Biblia es la Biblia. Amén, amén, amén. Y Dios, en mi opinión, quiere que un día, puede ser este día u otro día, llegamos a más y más al lugar en lo que tenemos, tenemos que, agreement, brother, acuerdos, acuerdos sobre las doctrinas reales de la Biblia. La Biblia es nuestra guía, no mi opinión, no su opinión, pero la Biblia, la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros estamos unidos en su verdad, pero Dios sabe cuándo, yo no. La muerte de Cristo ha hecho posible también que todos estos individuos salvados, sin importar ahora de donde provengan, sin importar idioma, cultura o nacionalidad, sean uno en él. Y gracias a Dios, más y más en este mundo tenemos personas de cualquier nación, cualquier idioma, cualquier tribu, cualquier familia, están más y más unidos en Cristo, en la palabra de Dios. Y es nuestro trabajo compartir el Evangelio en nuestro tiempo y en nuestro lugar y en todo el mundo para ser posible que muchos hermanos vienen a la verdad y al Evangelio y a la presencia de Dios en cielo también. Amén, amén. Manteniendo la unidad de la Iglesia. Separándose de los patrones mundanos que caracterizaban su vida pasada. Manteniendo un clima de espiritualidad que haga la morada del Espíritu confortable en medio nuestro, desarrollando y manteniendo la vida doméstica. Y finalmente, finalmente, todo miembro de la Iglesia debe estar listo para luchar la batalla espiritual en la que estamos envueltos contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha sobre nosotros, en el aire, entre los miembros de los ejércitos espirituales, los malos y los buenos. Entonces, es importante para nosotros ahorrar en cada cosa, ahorrar para la Iglesia y todo lo demás. Para nosotros, porque la lucha es fuerte. Peculiaridades, ideas claves o características, hay muchas aquí y hay muchas adentro de sus copias. Entonces, ustedes pueden leerlas. Grandes doctrinas en la epístola a los efecios. Soteriología o la doctrina de salvación. Eclesiología o la doctrina de la Iglesia. La soberanía de Dios, también. La lucha espiritual del creyente contra el maligno. La oración, también. Déjenos pasar. Ok. Y vamos a pasar ahorita a Filipenses. Sí, hermano. No sé por qué. Aquí está. Gracias, hermano. Antes de empezar con Filipenses, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Hasta cuándo? Cuando debes learn. Oh, no. Brother, ¿cuánto tiempo tengo? Comenzaste temprano. You've got over 30 minutos. 40 minutos. 40 minutos, ok. Vamos a esperar. Este es de una hora, la cinta. Ok, ok. Debe ser más o menos 50, entonces. Ok, ok, hermano. Entonces, vamos a pasar por a Filipenses. El contenido de esta clase está aquí, pero vamos a pasar por todo, más o menos. A introducción, la carta más personal dirigida a una iglesia, contraste con Efesios, que era para muchas iglesias, Filipenses es para la iglesia en Filipo. Entonces, es muy personal y hay algunas personas específicamente mencionadas en la carta a los Filipenses. El grupo de creyentes en una situación sociopolítica particular, estudiar el trasfondo, el trasfondo histórico de la ciudad de Filipos. El trasfondo de la iglesia filipense es la guía. Filipo estaba en Macedonia, fue la primera ciudad en la que Pablo y Silas estaban cuando ellos entraban en Europa, en Macedonia. Y ellos pasaban tiempo en la cárcel y ellos pasaban tiempo en la cárcel allá también. Filipo en el imperio romano fue muy importante. Vamos a hablar sobre esta importancia. Trasfondo histórico ciudad de Filipos, cuando Agosto despojó de sus bienes a todos los seguidores de Antonio en Italia, les permitió vivir en Filipos. Filipos, pues, aunque era parte de la provincia urbana de Macedonia desde el siglo II a.C., se convirtió en una colonia, colonia romana en el 42 a.C. Es muy, muy importante recordar este hecho. Otra, 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 otra colonia en, está mencionada en el libro de Hechos. Recuerda, ¿qué es? Una, una ciudad muy importante al apóstol Pablo. Recuerda, Tarso. Tarso. El hogar del apóstol Pablo fue una colonia. No todas las ciudades del imperio romano fue colonias. Y si una persona nació en una colonia, sí, colonia, 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 era un ciudadano de romano, el imperio romano. Entonces, Pablo fue un ciudadano romano. También los que estaban en Filipos fueron ciudadanos romanos. Y fue muy especial, muy, muy especial. Entre los privilegios que tenía una colonia romana estaban estos aquí. No vamos a leerlos, pero fue importante. Los ciudadanos romanos sentían el orgullo de ser ciudadanos de Roma, exentos de ciertos impuestos y lo demás. Ciudadanía romana, versos celestial. Versos celestial. Este contexto nos da una mejor comprensión a las exhortaciones de Pablo. En Filipenses 1, 27, los exhorta a comportarse como es digno del evangelio. No necesariamente como es digno del evangelio, no necesariamente como es digno del roma. Recuerda que la ciudadanía de los filipenses cristianos fueron en el cielo, no en Filipos. En Filipenses 3, 20, cuando les recuerda que su ciudadanía estaba en los cielos, no en esta tierra, como la de nosotros. En Filipenses 4, 3, que los nombres de los verdaderos creyentes están inscritos en el libro de la vida. Es más importante a que estén inscritos en Roma. Entonces, su nombre está escrito en su ciudad, en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Amén. Filipos está en este mapa también. Esta es de Grecia y áreas alrededor, incluyendo algunos países de hoy. Primera visita de Pablo Filipos. Ustedes recuerdan la historia del encarcelamiento de Pablo y Silas en Filipos. También las mujeres que están alabando, estaban alabando en el río, o al lado del río, no en el río, pero al lado del río, y a lo demás. Incluyendo Lidia y el hombre en el cárcel. Dos visitas más a Filipos en tercer viaje también. Bien, tema central de Filipenses. Agradecimiento de Pablo a los Filipenses por los favores recibidos, expresándoles su amor especial hacia ellos y testificándoles acerca de su vida cristiana personal. Especialmente su gozo en Cristo en cualquier circunstancia. La palabra gozo y regocivo está muy común en la carta a los filipenses. La motivación, gratitud por ofrendas y apafrodito. Carta más personal que otras, derramando su corazón a sus hermanos que aman, donde no hay un tema central único. Se cambia de tema como lo hacemos en una carta personal. Pablo está gozoso en medio de sus adversidades y exhorta a estar gozosos también en el Señor. Revela su amor por calurosas expresiones. Y este es otro mapa. Muchos mapas. Cronología otra vez del ministerio de Pablo. También durante el encarcelamiento en Roma el primer. A 61, 63, más o menos. Destinitarios a los hermanos de la iglesia de Filipos con sus obispos y diáconos. Propósitos. Quería expresar por escrito su gratitud por la ofrenda de los filipenses para la iglesia en Jerusalén también. Quería que los filipenses, y para Pablo también. Quería que los filipenses supieran por qué él había decidido devolverles a apafrodito. No sé que ellos pensaran que había alguna deficiencia en su servicio, que Pablo estuviera satisfecho con su ayuda. Pablo quería ponerlos al tanto de sus actuales circunstancias en Roma. Escribió para exhortarles a la unidad en humildad. Les escribió para advertirles contra los falsos maestros también. Y este es el contenido de Filipenses que ustedes tienen en sus papeles. En resumen de Filipenses, Pablo escribe esta carta con los propósitos que ya mencionamos anteriormente, entre los cuales los principales son mostrar su agradecimiento, poner al tanto a los filipenses de sus prisiones, exhortarles manifestándoles su amor y explicándoles por qué no debería en paz al patrónito. Ok, creo que es suficiente. Algunas ideas claves o características, creo que ustedes tienen mucho de este en sus papeles también. Muy personal, algunas doctrinas o algunas enseñanzas son la humanidad y deidad de Cristo, confiando en la justicia de Cristo, no en la propia, la transformación de nuestros cuerpos humillantes y cuerpos glorificados en la resurrección para habitar en los cielos. Pasajes famosos aquí, ustedes pueden buscarlos. Es el fin. Ok, entonces vamos a pasar a Colocenses y Pelemón. Ojalá que aparezca. Sí, ok. Contenido de la clase, no vamos a pasar por aquí. Voy a explicar esto, lo que está adentro. La carta de Pablo a Pelemón es considerada como un apéndice a la carta a los Colocenses. Está aparte en nuestras Biblias, están aparte en nuestras Biblias, pero puede ser un apéndice a la carta a los Colocenses porque Pelemón estaba en la iglesia en Colossus. Ambas cartas fueron escritas por Pablo en el mismo lugar y en las mismas circunstancias, enviadas con el mismo mensajero típico que las llevó a Colossus. Por lo tanto, es interesante estudiar al mismo tiempo Colossenses y Pelemón de manera conjunta, aprovechando las circunstancias en común que rodean ambas cartas. Colossus estaba aquí en el mapa y fue al sur de las siete iglesias que están mencionadas en Apocalipsis, que el Dr. Bill va a hablar de qué, el Dr. Bill va a hablar muy pronto. Colossus está al sur. Pablo no o nunca visitó Colossus, nuestro conocimiento. Estuvo en el texto por tres años durante el tercer viaje. Pero él tuvo tres en esa iglesia, por supuesto, y evidentemente. Tema central de Colossenses, la grandeza y supremacía de Jesucristo, en quien mora toda la plenitud de la Deidad y quien controla y sustenta todas las áreas de nuestra vida y del universo. Cristo tiene control, ¿sí? Amén. Mucha gente no da el control de su propia vida a Cristo, pero él va a recibir ese control y va a tener ese control. Y ya tiene ese control. Durante su apreciamiento en Roma, la mente de Pablo estaba ocupada en la grandeza de Cristo, lo cual se reflejó en sus escritos a los filipenses y mayormente a los afecios y a los polosenses. Para combatir la herejía en Colossus, desarrolla más el tema de la grandeza y supremacía de Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. Fue mucha herejía desarrollando durante ese tiempo sobre la persona de Cristo. Y si fuera realmente Dios o humano, fueron muchas herejías durante ese tiempo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud y de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y es la verdad hoy, hermanos. Recomendación de Pablo a favor de Onésimo en Pelemón, tema central de Pelemón. Recomendación de Pablo a favor de Onésimo, esclavo prófugo de Pelemón, para que éste lo perdone y reciba de vuelta ahora como hermano en Cristo. Gracias a Dios por Onésimo. Vamos a verlo un día en el cielo, ¿sí? Amén. Durante el apreciamiento de Pablo providencialmente, se encuentra con un esclavo colesense, siervo de Pelemón llamado Onésimo. Onésimo había excavado de su amo, aparentemente por robo. Onésimo se convierte, gracias a Dios, y Pablo lo envía nuevamente acompañando de Tíquico, quien llevaba tanto la carta a los colosenses como la carta a Pelemón. Aquí está Roma y Colossus también, otra vez. Y también la cronología durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Desde el territorio corriente, muchas de las cartas fueron entregadas durante ese tiempo. Colossus fue dirigido primordialmente de la iglesia de Colossus. Pablo envió a Tíquico, acompañando de Onésimo al esclavo de Pelemón, que regresaba a su amo, con la carta a los colosenses y la carta a Pelemón, quien vivía en esta ciudad. Pablo solicita que la carta a los colosenses sea leída también en la odesía, y en el texto en 4.13 inferirimos que sería leída también en Iriapuas, Polís. Apáfra se quedó con Pablo en Roma, quizás para recibir alguna instrucción adicional del apóstol. Propósito de Colosenses, la carta a los colosenses fue escrita para corregir ciertos errores de enseñanza ritualista, mística y ascética que amenazaban la fe de los creyentes. La herejía era ritualista, era ascética, era mística. Muchas personas dicen, aun en nuestro tiempo, que ellos tienen información o tienen revelación de Dios que nosotros no tenemos. Y es una mentira. Porque la palabra de Dios tiene todo lo que tenemos leer y entender, y hay suficiente para estudiar para el resto de su vida. Y no hay más misterios, no hay más enseñanzas, no hay más apóstoles, no hay más de nada que son de Dios, aunque están de Dios, para instruirnos algunas cosas nuevas. Las cosas de Dios, las verdades de Dios están escritos en la Biblia, en ningún lugar más. Entonces, es importante recordar que el que quiere engañarnos todavía está trabajando. El propósito de Filemón también para entregar a Onésimo otra vez a su amo, y para recordarle a Filemón que Onésimo ahorita es un hermano, no un esclavo, pero es un hermano en el Señor. Hay muchas cosas en Filemón que son buenas para predicar. Pablo dice en Filemón, si falta alguna cosa que Onésimo le duda, le debe, voy a pagarlo, voy a pagarlo. Entonces, es como Pablo fue en el lugar de Cristo en nuestra vida. Tenemos una deuda. Tengo problemas con duda y deuda. Pero tenemos una deuda grande. La deuda del pecado. Y Cristo ha pagado todo para nosotros. Y estas son las buenas noticias para nosotros y para todo el mundo. Entonces, Filemón es una carta muy corta, pero tiene muchas cosas muy buenas para predicar, para compartir con el pueblo de Dios, con la iglesia, y con los incrédulos también, con los no creyentes. Entonces, estudialo. ¿Ok? Estúdialo. Estúdialo. Contenido de Colosenses, ustedes lo tienen. Resumen de Colosenses. Creo que hemos hablado de todo. Pablo está hablando de muchas cosas de herejía en Colosenses, pero lo que es más importante, él está hablando de Cristo y su supremacía en el mundo y sobre todo. Ok. El contenido de Filemón, aquí lo tiene en el bosque, y también en sus papeles. Creo es todo que necesitamos ahorita. Si hay algunas preguntas o algunos comentarios ahorita. ¿Cuáles eran las características de las diversas formas de prisión que había en aquel tiempo? Hubo varios tipos. Tienes razón con la pregunta, en verdad. Para un ciudadano romano hubo posibilidad de un encarcelamiento antes del juicio. Ellos andaban, no estoy de acuerdo, no estoy seguro si lo hacen así aquí en México, pero en Colombia. El juez era también la persona buscando la evidencia y todo eso para el caso. Es decir, para nosotros, el quien iba a promover el caso y decidir si este fue un caso digno de venir frente a él o no. Entonces, este fue el sistema en el tiempo romano. Entonces, para un ciudadano romano quedaba como preso, pero con bastante libertad como preso. Y este es un ciudadano romano. Y este quedaba al prejuicio del juez, claro. Y entonces, la indicación es que que un Pablo, por ejemplo, ahí en Roma, él está bajo una encarcelación de casa. No queda en el cárcel en sí todo el tiempo en cadenas, algo así, ¿no? Él tiene bastante libertad de conversar, de predicar, de andar, pero con alguien a su lado del gobierno. No es necesariamente pegado a él en el sentido de encadenado con él, con cadenas, pero de toda manera con libertad para hacer la mayoría de las cosas. Y encargado también para su propio cuido. El gobierno no daba comida a estos presos de este tipo. Este fue asunto de ellos. Por eso, por ejemplo, en la carta a los filipenses, Bajorito es tan importante. Fue mandado para ayudar a Pablo durante este tipo de encarcelamiento. Después del juicio fue un asunto diferente. Muchos fueron mandados a sitios de exilio. Este puede ser una isla, sitio así. No siempre para trabajar. Muchas veces solamente para aislarlos de la sociedad. Este es un tipo de juicio. Casi siempre el juicio incluía un tiempo de ¿cómo se dice? Mejor dicho, pues de 40 golpes. Vamos a dejarlo así. No siempre 40. Pero un tiempo de castigo. Pero varios, los criminales fueron condenados más que todo a la pena de muerte. Entonces, no hubo necesidad de un cárcel. No hubo cárceles como tenemos nosotros hoy día. Porque fue mucho más fácil matarlos. Echarlos ahí para los juegos. Pero como carne que no se preocupaba en guardar. Echarlos, a decirlo así. Otros fueron condenados a trabajar en las minas. como esclavos. Pero como presos en este caso. En las minas tenían por lo general un tiempo de si uno llegaba a más de 30 años fue algo extraño. Porque trabajaba todo el día y al caer muerto que hemos dicho de los historiadores echaban los cuerpos a un lado sin enterarlos sin hacer nada. Para que se lo descomponen ahí mismo. No. Sin preocuparse con esto algunos esclavos pero presos recuerdo muchos de los presos eran esclavos. Este fue su pena. Trabajaban por ejemplo en las naves de Roma ahí abajo ¿cómo se dice? Remando ahí abajo. Sabe que están en cadenas ahí abajo. a hundirse esta nave todos parecen ahí ahogados no hay ninguna posibilidad de salir de ahí. Entonces ahí están y por lo general tienen que estar ahí no tienen baño ni nada así es un olor tremendo según los historiadores de ese tiempo reciben la comida ahí abajo duermen ahí abajo en el barco no tienen ninguna posibilidad de una vida digna de un ser humano y esta es su pena pero Roma no mantenía cárceles grandes para sus presos los usaba para los animales para el trabajo en las minas para las naves para cosas de este tipo obras públicas por ejemplo construía este canal entre Corinto el lado de Atenas entonces este canal fue construido en gran parte por presos y trabajaba hasta caer muerto y ahí van otros dicen que hubo unos 20 mil personas que trabajaban sobre eso el imperio romano no logró tener éxito en eso pero este fue pura piedra a lo durísimo y están ahí gastando el resto de su vida con su maleta picando la roca alcanzando a un metro quizás en un año y esta fue la vida de ellos como presos así fueron los casos es una respuesta más amplia de lo pedido en la capital así es el problema que